¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gertrude Stein En el año 1933, esta mina escribió autobiografía de Alice B. Toclas. ¿Quién era Alice B. Toclas? Era su compañera de toda la vida. Bien, con el pretexto de escribir la autobiografía de Alice B. Toclas, Gertrude Stein habló de sí misma, de ella y de su entorno, de la vida en París, de su casa en París, por donde pasaban todos los intelectuales de la época. Después siguió escribiendo, escribió la autobiografía de todo el mundo, en donde se hacía más extenso incluso la presencia de tantos personajes. Bien, como fue muy exitoso ese libro de Gertrude Stein, la editorial Random House le pidió a la verdadera Alice Toclas que escribiera algo y ya le dio un libro de recetas. El libro de recetas es muy curioso, muy gracioso también. En fin, bueno, esto ya está casi terminado. Roque, te voy a destruir. ¡Gracias!